Mi nombre es Juana Rincón Lorenzo y pues estamos en mi comunidad de Sacualpan. Pues yo soy delegada del Consejo Nacional Indígena. Pues me parece bien, es como una enseñanza para las comunidades indígenas, para que nos organicemos, nos sigamos organizando para cuidar nuestro territorio, de a todas aquellas personas que quieren saquearla, quieren sacar nuestra riqueza de nuestros territorios. Y pues de ahí ella nos enseña en el CNI, hemos aprendido mucho aquí, pues yo que he asistido al CNI junto con muchos pueblos indígenas que en varias ocasiones he asistido. Y pues me ha gustado porque se habla de organización para cuidar nuestro territorio, cómo organizarnos, cómo resistir en nuestras luchas, en nuestras comunidades. La lucha que nosotros estamos llevando desde octubre de 2013 es por una minería que pues querían explotarla. En nuestras asambleas venían representantes del minero a decirnos que pues, hablarnos pues que va a haber ayudas, va a haber trabajo, va a haber esto, para animarnos. Pero decidimos todos que no, que no debemos y no conviene a la comunidad, aunque la mitad de nuestra comunidad pues sí quería y la otra mitad pues defendimos, defendimos y pues vamos a seguir defendiendo. La división anteriormente pues por el gobierno, nosotros defendimos y los otros contrarios que querían que se trabajara la mina pues son apoyados por los gobiernos, tanto de la comunidad y de Colima. Y pues, y los que defendimos pues nos agreden. Entre familiares, hubo familiares también de nosotros mismos que apoyaban a los otros que sí querían y nosotros y nosotros y las otras familias que pues estamos dependiendo, estamos luchando, aunque nuestra familia a la otra pues esté en contra de nosotros. Pero aún así logramos nuestro objetivo de que nuestro territorio se declarara libre de minería y pudimos detener ese trabajo que los gobiernos saqueadores y los megaproyectos, los empresarios de estos megaproyectos pues, este... pudimos lograr pues que se detuviera ese trabajo que ellos querían realizar aquí en nuestro territorio, el saqueo de nuestras minas que tienen oro, plata, cobre y manganeso. Y pues, en la actualidad, pues es lo que nosotros estamos esperando una resolución que logramos en una toma del tribunal, hicimos nosotros los que quedamos en la lucha, logramos que se fueran a la federación, esos documentos que estaban en el tribunal y nosotros estamos esperando la resolución de esos documentos, por lo pronto pues ahorita estamos un poco tranquilos porque pues ya logramos que por las protestas y marchas logramos que nuestro pueblo se declarara libre de minería, por lo pronto. Pero ahí estamos en la lucha y vamos a seguir cuidando. Pues lo veo muy bien, porque tal vez ahorita ya somos un poco libres de decidir, anteriormente no, porque en nuestra asamblea, este... En el 2000, digamos, o anteriormente no se tomaban en cuenta que a la mujer no se le daba la palabra y por ser mujer no podía hablar, no podía opinar y no podía participar en ningún puesto y solamente el varón aquí en nuestra comunidad. Hace poco que empezamos a participar hablando en la ADESA y participando en el puesto como para representar algo en nuestra comunidad, porque anteriormente no teníamos esa... Por los varones no podíamos nosotros participar como mujeres, porque son por el hecho de ser mujeres. Y pues Marichuy es un ejemplo y pues ahí se vio en el documental que muchas mujeres la apoyaban porque les gustó la idea de participar y de que Marichuy fue un ejemplo pues para muchas mujeres y para que también el varón vea que también nosotros podemos hablar, podemos decidir, podemos participar en cualquier otro puesto que no nada más el varón puede ocuparlo. Al final, ¿cómo me dijo? ¿Algún mensaje tú quieras dar o algún mensaje a Marichuy? Ah, pues lo que me sorprendió pues la gente, las palabras de Marichuy en el, en el, en el, ahí en el Congreso Nacional Indígena, en el, en el Cidesi porque yo ahí he estado en varias ocasiones, conozco a varias, conocí a varias personas que estuvieron ahí y me dio gusto de ver tanta gente con Marichuy y ella hablar y que la gente lo recibía, lo quería, me dio mucho gusto porque en muchas comunidades, en todas las comunidades fue bien recibida y eso es lo que me dio gusto de que donde quiera que llegó la recibieron bien y eso es lo que me llamó la atención, tanta gente que la acompañó. ¿Algo más que quieras agregar? Pues es todo y gracias por, por estar aquí ustedes, discúlpenos nuestra, pues las decisiones que, o por todo lo que nosotros no, no pudimos hacer, sí, por la comunidad de ustedes, por la comunidad que, pues no se pudo hacer más, ¿no? Y, pero, nos dio gusto que ustedes vinieran aquí a esta comunidad. Pues, tal vez por la lluvia mucha gente, pues no pudo acudir a este lugar y, pues, pero se veía en el jardín que si había, había ese ánimo de participar, había varias personas que estaban esperando la, la película, pues, ver la película, lamentablemente, por la lluvia, pues, pero se logró el objetivo, ¿no? Como se, pero se logró aquí en este lugar. Y gracias por todos, por venir acá, en mi comunidad.